¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Quiero abarcar el tema de la inteligencia artificial. Estoy muy en esto y te voy a mostrar que el señor Elon Musk, también el señor más poderoso del mundo, más rico, él lo dijo. Yo no es para que te asustes ni nada, es porque el mundo cambió y va a haber un desempleo masivo en todo el mundo por la inteligencia artificial que es lo que está reemplazando al ser humano. ¿En dónde? En tu cajero, los bancos, ya Amazon tiene en los Estados Unidos, está viniendo acá toda Latinoamérica, robot que directamente no hay cajeros. El robot pone la mercadería y lo que está pasando. Yo te voy a demostrar de dónde saco esto para que vos veas que la inteligencia artificial en cinco años, el mundo, yo te diga ya, es inminente el cambio que va a haber. ¿Te quiero compartir lo que dijo el hombre más poderoso del mundo? Míralo, escúchalo. Gracias. Y no me quiero olvidar de un dato. Todos los gobiernos en todo el mundo, con esto, no es un dato menor, con esto de la inteligencia artificial, todos los gobiernos van a tener que dar dinero al pueblo porque para poder subsistir, para poder vivir. ¿Te paso el informe? Míralo, dale. El robot no puede hacer mejor. ¿Qué hacer con el desempeño más de un desempeño? Este va a ser un desafío social social. Y creo que, al final, tenemos que tener un tipo de básico básico básico. No creo que tenemos que tener una decisión. ¿Universario básico básico? Universo básico básico. Creo que es necesario. Es decir, que no es un empleado, no hay trabajo. El robot no haces, no hay trabajo. No quiero ser claro. No hay cosas que no pienso, que no me creo que hubiera sucedida. Es solo cosas que probablemente hubiera sucedida. Y si mi asespa es correcto y que probablemente hubiera sucedido, entonces tenemos que decir, ¿qué vamos a hacer con ello? y creo que algún tipo de income universal universal es necesario el output de productos y servicios será extremadamente alto así que con la automación tendrá abundancia de combustible vas a ir a la estación de servicios ya está en muchos países como te dije anteriormente vas a ir a Walmart ya no hay cajeros el robot pone la mercadería el delivery el delivery, ¿viste que pedís la hamburguesa? por ejemplo, ya está los robots que hay drones, ¿conoces el drone? y también robots programados con GPS para llevar tu pedido lo que es el juzgado lo que es medicina ya hay chat hay chat importantísimos que son los que podés consultar y es increíble y todo esto está pasando con la IA ¿quise compartirte este informe? compartirte compartirte este informe no es para alarmarse es para estar alertas y para que veas qué carrera estudiar en tu futuro nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale! un informe del mar dale, 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 dale gracias